En el momento de levantarse, señores y señores, es el momento de que todos se paren y que va a ser dado un momento crucial esta noche. Y ese momento crucial tiene, tiene un nombre. Y es el momento, durante los próximos cuatro minutos, se llama, ¡Ey, que les paren! ¡Ey, que les paren! ¡Ey, que les paren! ¡Ey, que les paren! ¡Todos los que están haciendo palmas! ¡Ey, que les paren! ¡Ey, que les paren! ¡Abren a todos los próximos maestros! ¡Aärá—, primero que les paren, el míster y el míster y el míster y el míster! ¡Abren a todos los próximos maestros! ¡Arren a todos los próximos maestros! ¡Cardo, ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!